Este primero de mayo estamos de aniversario. Hace 66 años se crea Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para difundir, promover y crear el quehacer cultural. Desde ese entonces somos la voz de los actores culturales. Somos la radio de todas las voces. Somos la primera radio pública cultural del país. Somos Radio CCE. Estamos en los 940 Amplitud Modulada.